Hey, hola, buenas tardes amigas, yo les quería comentar otro de los puntos que deben de tener muy en cuenta que en un portable no debe de faltar un buen CV, ya sea, no importa la marca que ustedes quieran de su preferencia pero el CV es muy indispensable en un portable porque primero que nada te avisa cuando vas en carretera si alguien va más adelante y vio a un oficial o a un federal si andas en una carretera mexicana este, te puede ayudar, te puede ayudar porque hay veces uno va acá bien emocionado y aunque hay veces que no traes prendidos ellos el radar, entonces a ti no te va a marcar si traes una secretaria por ahí como dirían, este, y es de mucha ayuda un CV, verdad, entonces yo si se los voy a recomendar aparte que el CV, este, muchas veces, tómala, es que se nos para aquí muchas veces el CV, es, tú andas todos los días en el trabajo en lo mismo te ayuda a salir de lo tedioso que puede ser el trabajo puedes agarrar, este, tu misma cura se podría decir a mí en lo personal me gusta porque yo aquí me escucho aquí traigo una bocinita, entonces, no se cuenta que traigo karaoke me escucho, me gusta, entonces aparte que puedo hablar, pregunto hey, que que pasa aquí, no, pues dale por acá por la derecha porque hay menos tráfico este, es de, es de mucha ayuda pareciera que no, hay muchas personas que no les gusta y están dentro de, está bien pero, si es importante un CV hay este, de varios precios, verdad hay veces hay unos muy prepotentes que apachurran a otros pero, este, sí sí, es algo que, algo suave a mí, por ejemplo, me encanta hablar con mis compañeros y más que nada cuando vas en un viaje largo y te mandan en convoy con alguien ujule, o sea algo bien este pues vamos a ver vamos a ver más o menos quién anda en la fila para que se den una, un, una idea de cómo se, se escucha el ambiente verdad vamos a ver vamos a preguntar vamos a preguntar si hay alguien que me escuche Alfred, por las vaciones hasta acá, al parerón este es un prepotente no creo que me quiera contestar pero vamos a ver hasta dónde hasta acá, al parerón ahorita a ver la vuelta cómo está oigan, coleguitos cómo está la fila de vacíos para salir a Tijuana comenten oh, ya se aguitaron pues Es muy Es fácil hablar Es perder el miedo No importa que les digas No importa que les digas Échales puras mentiras Es un CD Es como si fueras karaoke Ah ok Entonces hay mucha fila Nada aquí no vas para perder Pasando la airway Y ya ahí se va como agua Hasta el fondo Ah ok 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 10-4 Se agüitan Como se agüitan Como se agüitan Vieron Es algo Es algo Es algo bonito Este Adelante ¿Quién dijo Jaqueline? ¿Quién sabe? Papi va hasta aquí Hasta Hasta por donde están los Paso cuando lo dejan Dando vuelta a la furra Pero está bien Ok ok Está bien Está bien ¿Cómo me escucho? Ya sé que me escucho Este ¿Pal perro no? Ja 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 Que desgraciado Pero bueno Está bien Te voy a comprender Porque no soy Este Del club de los prepotentes ¿No? Uuuu Te voy a meter Las puertas Las escochas Pero tienes que aprender a hablar Ah pues es que Este Dile al Roger Que si me da unas clases ¿No? Para Agarrar Agricultura Cachorro 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 Ya voy de salida Cachorro 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 Voy de salida Voy de salida Cachorro Cachorro Camao Camao Cachorro Cachorro Voy de salida Con una Una Chorizona Camao Sí Oh Oh my god Eso que ni que Ándale después Hay que les vaya bonito A todos los que van Este Pa' afuera o pa' adentro Ay Es muy fácil Es fácil